muy buenas a todos estamos jugando a bloodbord con un con una persona vamos a dejarlo así bueno se me ocurre ahora mismo nada emilio creo que emilio 0 2 1 1 9 5 y me va a ayudar a pasarme el tercer voz que no pude grabar esta es la segunda vez que me paso el juego y esta es la vicaria amelia un buen muy guapo por cierto nada Pues sí que ha pegado la estiración La hija de puta Bueno Vamos allá Toma Hostia Pues no le he hecho mucho daño, eh Con el cañón Madre mía A ver si la pillo por detrás Ahí está, golpearle Que me dé tiempo a mí A tener barra De estamina Toma Vale, puta Uff Hostia Ha cogido mi compañero Puta Vale, no le estoy quitando nada Toma Oh ¡Oh! 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 Venga, ya que ya vamos... Ya queda nada. Ya queda, bueno. Un poquito menos de la mitad de vida. Pero que polla le está dando este, tío. ¡Uh, uh! ¡Madre mía! Lo esquivo a justo tiempo. ¡Muélvete, cabrona! ¡Toma! ¡Toma! Venga, ya queda poco. ¡Toma! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego le hace daño! Tenía que haberle dado antes con el fuego. ¡Mira, se incendia la cabrona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Joder, cabrona! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, cabrona! Es que ahora está en modo agresiva. ¡Ya está! ¡Uff! ¡Muerta! ¡Otro saludo para ti! ¡Gracias por ayudarme! ¡Bruf! ¡Yujú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Emilio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Emilio! ¡Joder! ¡Qué hija de puta, tío! ¡Uff! ¡Uff! Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Oh, lo sé, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. Debo marcharme ya. Por los dioses, déme la Lorenz. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Me despido. ¡Adiós! Si te ha gustado, like y suscríbete.